Música Ciudad Magazine Viral es fanática. El bronceado de Sol es natural. Más de una vez, la criticaron por su forma de vestir. Ella, lejos de darle importancia a las críticas de los haters, permanece fiel a sí misma. A Sol Pérez, 25, le gusta resaltar sus fantásticas curvas con prendas super ceñidas al cuerpo. Música En general, la modeo elige tops y pantalones o faldas cintura alta haciendo juego. Si bien apuesta a diversos colores, su preferido es el blanco. Por eso, cada vez que puede, elige outfits con prendas únicamente de este color. Le queda bárbaro. Música Música